Y de noche cantaremos celebrando su poder Con una alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte del Señor Celebraremos su poder ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con una alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte del Señor Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los ojos se oirán El cojo saltará Con el arco avanzará La lengua de los mudos cantará Alguien puede gritar de júbilo Una canción que cantamos en toda Latinoamérica ¡Dice así! Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú ¿Cuántos tienen un Dios todo poderoso? Las palmas de aquí Alguien puede usar sus pies ¡Arriba! A ver si se recuerda de esta canción ¡Vamos! Cuando pienso en los muchos Que hizo por mí Cuando pienso en el día Que me libero Quiero danzar Danza, 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 danza ¡Arriba! Cuando pienso en los muchos Que hizo por mí Cuando pienso en el día Que me libero Quiero gritar Gritar Quiero gritar 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 ¡Vamos! ¡Metalia! Gritar ¡Vamos! 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 Quiero cantar ¡Vamos! 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 Quiero gritar, gritar, gritar Quiero gritar, gritar, gritar Yo quiero gritar Quiero gritar